Te saludaba, muy buenos días. Buenos días, disculpa Emanuel, es que en efecto perdimos señal porque vamos rumbo hacia Huimanguillo. Te comentaba que la idea es reunirnos con la directiva de la ganadera de Huimanguillo para compartirles la experiencia y el mecanismo del programa que en la medición que tendremos el martes de Macuspana, en que se ha implementado Macuspana contra el combate al avigiato, nos está dando un muy buen resultado a reserva de que el martes nos vamos a reunir las instituciones involucradas, que es SEDAFOP, Policía Estatal, Policía Ministerial y el propio ayuntamiento de la localidad con los ganaderos de Macuspana. Esto es lo que le vamos a compartir a los de Huimanguillo para que lo podamos echar a andar a la brevedad del mismo programa en Huimanguillo. Entonces la reunión la vamos a tener como entre 11 y 12 del día, estará presente, tengo enterado, el alcalde, la directiva de la ganadera. Hace un momento hablé con el general Martínez Luis, me comentó que con mucho gusto nos va a acompañar, solo que tuviera algún incidente de último momento, para que les compartamos. Por lo cual, te agradezco mucho, Manuel, la oportunidad de salir al aire y el martes ojalá y nos pudieran también ustedes acompañar para estar presente en la evaluación, que será una evaluación importantísima, la de Macuspana, porque déjame decirte así muy brevemente, el tema del avigiato, que es un tema como otros en el caso de los delitos que van a la alza, es un tema que en el estudio que hicimos, siete municipios, siete de nuestros 17 municipios, significan el 72% de la incidencia delictiva. Entonces, en el orden de su incidencia, que es Macuspana, Balancán, Guimanguillo, Cárdenas, Jonuta, Centro, Tenosique, los siete municipios necesitamos nosotros tener un modelo similar al de Macuspana y en los restantes municipios vamos a hacer un modelo distinto, en donde estarán presentes permanentemente las autoridades. Y es un esquema muy interesante en el que se está trabajando de siete de la noche a cuatro de la madrugada, todos los días, y por las mañanas se hacen otro tipo de actividades. Pero el martes es lo que comentaríamos ya en la evaluación, una evaluación que se va a dar en las oficinas de la Asociación Ganadera y es lo que le vamos a compartir a Guimanguillo y próximamente estaremos luego en Balancán. Bien, pues nos ponemos de acuerdo, sí, para estar en esta evaluación. Fernando, oye, pues aprovechando que estás en la línea, dos temas rápidamente. Uno, se ha manejado tu nombre como la posibilidad de que llegara la Secretaría de Gobierno este día. ¿Qué dice Fernando Valenzuela? Bueno, Manuel, pues como te he comentado, yo estoy sumamente concentrado en los temas de la institución, que son temas muy delicados. El fenómeno delictivo nos está exigiendo en este instante un replanteamiento de estrategia. Hasta antenoche estuve en contacto con el señor gobernador comentándole de los replanteamientos que traemos y que se darán a conocer en los próximos días. Yo no tengo ninguna invitación al respecto, ni he sido convocado a ello. Estoy muy concentrado en lo mío. Bien, el otro tema, el que estaba abordando hace un momento sobre el edificio del IEPC, hace poquito, de hecho, el viernes pasado estuvo en telereportaje el exmagistrado Jorge Montaño y dice que quedó absuelto de todo. Esto es que se equivoca la fiscalía. ¿Cuál es la posición de la fiscalía en este tema, Fernando? Mira, comentamos desde el principio del litigio de que el criterio del juez federal, la diferencia del fuero, como había sido, no lo compartimos, pero bueno, es la autoridad, había sido un criterio sumamente literal. El juez federal, al igual que el colegiado, siempre dijeron, y así lo confirmaron, que el simple hecho de que no esté establecido y reconsiderado como servidor público en nuestra constitución local el consejero, aun cuando él realiza una función pública y cobra con recursos públicos y asume, en consecuencia, responsabilidades de orden público, por el simple hecho de no estar enunciado, no podría reputarse como un servidor público. Ese es realmente la solución que le da. Para nosotros, y estamos, bueno, en el análisis todavía, no es un caso cerrado, estamos en su análisis jurídico, para nosotros es evidente que hubo una irregularidad en el manejo del recurso público a la hora de la compra de un edificio, que hace un instante acabamos de escuchar el comentario de uno de los actuales consejeros cuando refiere que es un cascajo. Nosotros probamos en su oportunidad que la licencia autorizada por el ayuntamiento donde estaba precisamente estipulado el tipo de cimentación y la estructura no fue respetada al momento en que, en su oportunidad el contratista construyó ese edificio y que los precios con los que se acordaron la compra estaban totalmente fuera del valor comercial que el perito, ingeniero civil en su momento de la fiscalía, determinó. Seguimos creyendo como una irregularidad. ¿Mantienen ustedes entonces la línea de investigación que plantearon desde un principio o hay alguna otra línea de investigación al respecto? Nosotros, por supuesto que en el caso del ejercicio indebido por lo que se le había acusado a ellos y especulado por no ser reputado como servidor público es un caso que el juez federal consideró ya un caso cerrado así se da, sin embargo, no agotamos nosotros explorar líneas de investigación porque es evidente que hubo una irregularidad a los ojos de todo Tabasco pues estamos enfrente a un edificio que se compró a un precio exagerado y condiciones no deseables. 13 millones de pesos más, recuerdo, que es el monto que daban del sobreprecio que se pagó. Es correcto. Fernando, para la fiscalía entonces los exconsejeros Jorge Montaño, Gustavo Rodríguez Castro y Aguilar ¿Son responsables de este delito, del sobreprecio, de este fraude o presunto fraude? Para nosotros siguen siendo probables, responsables por ser parte de esa comisión que se integró por acuerdo del pleno para que decidieran ellos y propusieran las compras del edificio. Inclusive en todo el expediente que en su oportunidad se consignó ante el juez se demuestra que en un principio habían considerado un edificio en óptimas condiciones y ellos así lo hicieron ver y bueno, y lo desecharon y luego deciden comprar este otro edificio que ellos mismos habían dicho que no estaba en buenas condiciones. Dices, están revisando el paso a seguir si hay entonces posibilidad de proceder porque algunos actores ya creen que este asunto quedará en la impunidad. Tenemos que ser muy responsables nosotros en la determinación que tomemos. Seguimos creyendo que hubo una irregularidad. Tenemos que probarlo legalmente. Bien, Fernando, muchas gracias. Te envío saludos. Gracias, Emanuel. Muy buen día. Saludos. El fiscal Fernando Valenzuela, 8 de la mañana, 44 minutos de entrada. Se descarta para la Secretaría de Gobierno. Así que...